Bienvenidos a esto que se llama idea de almuerzo en 20 minutos Empezamos poniendo en una olla aceite y le agregamos fideos Un pedazo de cebolla también para que sazone y sofreímos un poco hasta que estén cafecitos Una vez que ya están cafés entonces le agregamos agua Acá en casa amamos muchísimo hacer este almuerzo porque es demasiado práctico, fácil, no se demora más de 20 minutos Y además nos encanta muchísimo, queda súper delicioso Esto siempre lo cocinan a fuego alto hasta que el agua seque Miren, cuando ya el agua ha bajado le tapamos y lo dejamos ahí unos 10 minuticos a fuego bajito Y ahora necesitamos aguacate para guacamole, para que le sirva tiene que estar bien maduro el aguacate Miren, oigan, que pepa tan grande la de este aguacate, miren eso, no es sino pepa Ahora entiendo por qué el señor me dio 3 por 6 mil Le sacamos esa doña pepa al aguacate y lo agregamos todo en una vasijita Cada uno le pone la cantidad de sal que le guste y lo mismo la pimienta Limón sí, póngale bastante limón para que le quede bien bueno, ese es el truco secreto Y ahora lo maceramos, le vamos haciendo así como si hiciéramos un puré de aguacate Vean, hasta que tengan algo así como esto bien cremosillo Picamos una cebolla cabezona a la mitad y luego le hacemos unos cortes así Y la picamos en cubitos y le agregamos a nuestro guacamole Hacemos lo mismo con un tomate, lo picamos así, luego hacemos unos cubitos y se lo agregamos Y este será un guacamole con queso que esto le potencializa los sabores increíblemente También lo picamos en cubitos, se lo agregamos Y también le ponemos cilantro fresco bien picadito Ahora mezclamos esto muy pero muy bien hasta que tengamos un guacamole así como este Miren nomás como se ve delicioso Un plátano, me llaman señor plátano papá, me encanta muchísimo Le quitamos las puntas, lo pelamos Y ahora lo picaremos en trocitos que no queden ni muy grandes ni tampoco muy pequeños Las ponemos a freír en aceite que el aceite esté a fuego muy bajito Se dejan unos minuticos por ese lado hasta que dore y una vez que ha dorado entonces le damos la vuelta Se deja nuevamente que dore por ese lado y se sacan Los podemos poner en una tablita y con un plato lo aplastamos así por si no tienen platanera Para que no se les pegue le pueden poner un poquito de aceite al plato O si no lo despegan así con un cuchillo y ya está, miren nomás que belleza No olviden que la primera fritura que le dan a estos plátanos se la dan a fuego muy bajito Para que les queden bien cocidos por dentro Y esta segunda fritura que le daremos si se la damos a fuego muy alto para que queden bien crocantes Se dejan más o menos como unos 30 a 40 segundos a que doren por un lado Luego se le da la vuelta y una vez que ya están dorados entonces se sacan Un filete que ustedes prefieran, este que estoy utilizando yo si me lo preguntan es bola negra Le vamos a poner solamente sal por ambos lados Ponemos un poquito de aceite en un sartén, nos parecimos bien y aquí ponemos nuestro filete Después de que lo bajamos del fuego lo dejamos unos minuticos No lo cortamos todavía y después si lo cortamos Lo ponemos por acá a un ladito del plato Lo voy a poner aquí encima el juguito que boto Le ponemos los demás acompañantes, esto por acá a un ladito Estos pataconcillos por acá a este lado Y por último ponemos nuestro guacamole por aquí también Y listo, miren tremendo almuerzo en 20 minutos Nada más para que más almuerzos y esto nomás está súper delicioso y bien balanceado papá Y esto es lo que hacemos en 20 minutos cuando no tenemos mucho tiempo de cocinar acá en la casa Y además que nos gusta muchísimo Siempre hacemos esto así carnecita frita o asada Y ya eso es todo, prepáralo, me cuenta que tal le queda el suyo Suscríbase a mi canal de YouTube Yo soy Lopita y estoy de Huila pa'l mundo papá Así que no me gusta que cocinar así No me gusta que cocinar